Información de último momento, detuvieron a Ibar Pérez Corradi, acusado de ser el autor intelectual del triple homicidio de General Rodríguez. Mauro Zeta, ¿dónde fue? Aparentemente la detención se concretó en Paraguay. Vamos a escuchar en instantes al abogado defensor de Ibar, Esteban Pérez Corradi. Justo el día que la causa asume la competencia Romilda Servini de Cubría y se declara competente su juzgado federal 1 para investigar.